Hace aproximadamente más de 15 años que vengo en Guelpean, y a este taller. Y bueno, este regreso feliz, feliz, feliz. Yo en mi caso lo esperaba tanto, tanto. Yo por mí hubiera venido, aunque sea en pleno invierno acá afuera, pero bueno, feliz, viste, de encontrarme con la gente, con mis compañeros, aunque no han venido muchos, pero bueno, de a poquito vamos a ir regresando. Hermoso, hermoso. ¿Y cuáles son las actividades que te gusta hacer acá en Educación Física, principalmente que es el taller donde estás participando en este momento? A mí lo que más me gusta es el movimiento, moverme, moverme, porque como verás, estoy un poquito excedida en peso, entonces eso me ayuda mucho. Aparte, viste, de mover los huesos, viste, de no estar tan estática, tan en casa, encerrada, sentada, que no hacía nada. En vez acá, bueno, vos viste lo que es esto. Primera clase y ya no. Nos movimos todas las articulaciones. Así que eso es lo que más me gusta. Y después el compañerismo, la gente. Laurita es bárbara, fuera de serie. Nuestra coordinadora, así que todo, todo, toda la gente, toda, toda la gente del PEA. Olga, ¿y cómo te volvés a tu casa en este primer día de actividades? Y eso te lo podría contar a la tarde o mañana, porque me vine caminando, que hacía tiempo que no caminaba así, yo vivo allá cerca del tanque del agua, y me vine caminando. Y bueno, me volveré caminando, y después de esta hora de gimnasia, bueno, eso te lo puedo contar mañana, ¿cómo me voy a sentir? Yo creo que me van a doler hasta las pestañas, pero no importa, feliz, feliz.